Damas y caballeros, con ustedes lo más increíble del año, el gran mano a mano entre Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero. Rodolfo Aicardi Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque ha perdido sus raros encantos en la tierra. Allá muy lejos se escucha su llanto. Lucerito, porque ha perdido sus raros encantos en la tierra. Allá muy lejos se escucha su llanto. ¡De Río Negro a Bogotá! ¡Bogotá! Voy a hacerme un buen lavado cerebral. Para cambiarle de rutina a mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida. Otra vida nueva voy a comenzar. Seguiré rogando que tú seas feliz, que el Señor siempre ilumine tu camino. Que ese amor que te encontrarás de tan divino, nunca vayas a engañarlo como a mí. ¡Bogotá! 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 ¡Arriba Tolima! ¡Arriba Tolima! ¡Bégale Xengue! ¡Eso! Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y maguereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Ana luz soy tuyo, te lo digo emocionado Mi tierno capullo de mano le ha perfumado Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡Ibaguereña! ¡Hey, hey, hey! ¡Joba! ¡Pompidio López! ¡Sale! ¡Wow, wow! Soltero voy a morir y me exigen matrimonio Yo lo que me hago es reír y me pongo Zongo, zorongo, ya ves Zongo, zorongo Ritmo movido Zongo, zorongo Con los hispanos Zongo, zorongo Con mi charanga Zongo, zorongo De mi Colombia Zongo, zorongo Me voy pa' Cali Zongo, zorongo Pa' Bogotá Zongo, zorongo Pa' Medellín Zongo, zorongo Pa' Nueva York Zongo, zorongo Zongo, zorongo Me han gustado las mujeres Ellas son como el demonio El día que me hagan casar Yo me pongo Zongo, zorongo Ya ves Zongo, zorongo Ritmo movido Zongo, zorongo Con los hispanos Zongo, zorongo Con mi charanga Zongo, zorongo De mi Colombia Zongo, zorongo Voy pa' Pereira Zongo, zorongo Pa' Manizales Zongo, zorongo Voy pa' Colombia Zongo, zorongo Zongo Zongo, zorongo 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 No, no, no me ves Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañaguate, quedó mi martillo En el cañaguate, quedó mi martillo Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No, 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 no Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, a cañaguate ¡A correr! ¡Eso! ¡Guau, guau! Ya vendí todo mi mueble, pues me mudó pa' Macondo Recorrido los lugares, polo llano y polo hondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Baila, Nuri Quintero Música latina Baila, Nuri Quintero Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Que se arruman a montón con las olas que van llegando Que se arruman a montón con las olas que van llegando Música Te lo dije Jupa, jupa, jupa Jajajaja Pégale, caracolito Vaya, vaya, juega con los hispanos Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Tus besos son, son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya con los hispanos Un saludo para la típica ¡Ey! 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 CC por Antarctica Films Argentina